Comenzar en la línea de salida será un acto de cualquiera, pero llegar a la línea de meta es un acto de disciplina y triunfo, sin importar el lugar en el que llegues. Running no es solo completar distancias, sino demostrar de qué estás hecho. Inscríbete en Financial Running y participa este 29 de octubre. Gracias por ver el video.